Y siguiendo con la conversa aquí, estábamos hablando de lo que tú piensas del Bitcoin. ¿Sí o no? Nada más. Yo en realidad, ¿qué te puedo decir? No lo veo. No lo veo. Creo que debes hacer la confesión en este programa de que definitivamente el Bitcoin... Bueno, no puedo decir definitivamente. Preliminalmente, no lo veo. No lo ves. ¿Por qué no lo ves? De lo que he leído, el sistema de... El dinero tiene una característica, lo que yo entiendo, el dinero tiene una característica de ser un medio de intercambio. Por medio del Bitcoin no estás intercambiando nada. Algo por algo. Y otra característica del dinero es que tienes que ser una reserva de valor. Y esa es la parte que no me cuadra. No la entras. Exacto. De qué manera es una reserva de valor el Bitcoin. Entonces, me falta leer. Tengo que revisar mucho la estructura. Y dale. Mira, va a seguir. ¿Tú alguna vez jugaste Age of Empires? Claro que sí. ¿Cuáles eran los recursos más... Los recursos que tenías que recoger en Age of Empires? Bueno, este... El oro, la piedra, la madera, esas cosas, ¿no? Y los mejores soldados, digamos, los caballitos y toda esa vaina, los pagabas, ¿con qué? Con oro. O sea, entre más oro, mejor era el refuerzo que podías comprar. Entonces, mira, que desde tiempos antiguos, desde la Edad Media, la gente dice que el oro es una reserva de valor. ¿Por qué? Solo porque sí. ¿No, verdad? Sí, igualito, igualito. La gente dice ahora que el Bitcoin es una reserva de valor. Claro. Porque sí. Solo porque es brillante, porque es misterioso, porque tiene algo dentro. Y eso lo hace atractivo en la psiquis humana, en la psiquis humana, desde el oro. Entonces, ese es el verdadero valor del Bitcoin. Pero realmente, para mí, yo como lo veo, va a seguir subiendo. Pero como moneda, no vale. Prefiero Ethereum y... ¿Dónde está Ripple? Ripple número 5, Ripple. Esas son mis caballitos de Troya. Yo pienso que ellos se van a convertir en moneda que va a ser de libre acceso. Como que pagas y te pegas tu shawarma y lo pagas con un Ethereum así, tripea. Pero no ahora. Esto aquí tiene potencial para los siguientes 20, 50 años, creo yo. ¿Tú crees que esto de aquí más o menos tardará ese tiempo en desarrollarse? Loco, sobre el tema del valor, la verdad que igual hay que hacer como que una precisión. A ver, yo no tengo una conclusión definitiva dentro de lo que pienso. Y sobre el oro, claro que se dicen muchas cosas, pero si se analiza como que las propiedades químicas, físicas del oro, son prácticamente, no digo únicas, pero sí son muy convenientes a los fines de intercambiar cosas, que es lo que la gente ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Punto y aparte, o sea, casi que otro tema. Claro, eso sí. Si hoy en día decimos que el Bitcoin es igual una reserva de valor, un depósito de valor, y al menos desde las ideas que yo he leído y las cuales principalmente adhiero, el valor es subjetivo, o sea, el valor está dado por la valoración que haga cada persona sobre cierta cosa. Y en este actual momento de la historia la gente le da un valor al Bitcoin, pero no tanto por su valor, digamos, intrínseco, material, como lo ha venido teniendo el oro, sino por su valor, primero, de que es seguro, es anónimo, no se puede falsificar, no se puede trackear, y una serie de características que hace que la gente elija las criptomonedas. O sea, no tengo una opinión concluyente, pero quizás en el fondo, y quizás otro temor sea de que, bueno, en algún futuro llegue a pasar algo, y qué sé yo, todos perdamos nuestro dinero, man, y se vuelva esto un desastre. Y sea, qué sé yo, como algo como lo de Enron, como la burbuja en los .com, y tantas cosas que han pasado. Y es que ya está pasando, loco. ¿Sabes por qué? Porque la gente cada vez está viendo el Bitcoin como más valor porque es algo finito. Primero porque es finito, tienes como 21 millones de Bitcoins que van a estar fijos. O sea, es algo finito, un recurso finito. Y luego, la gente está pensando que el dólar estadounidense o la moneda que la gente está imprimiendo, los gobiernos están imprimiendo, es algo de mentira. Imagínate este dato, que el 25%, imagínate, tú sabes que es el M2 o el M1, creo que era el circulante del billete que hay. La masa monetaria, claro. La masa monetaria. El gobierno de Estados Unidos imprimió el 25% de toda la masa monetaria de dólares. No estoy seguro si es el dólar o la masa mundial, porque imagínate que por la pandemia todo el mundo comenzó a imprimir billetes, ¿no es verdad? El 25% del billete que se ha impreso hasta la historia se le imprimió recién el último año. Y déjame ver si es cierto, déjame buscar en Google. Ok, déjame ver, ¿qué estamos viendo? Ese es el reloj de la deuda pública de los Estados Unidos. A ver, déjame ver, hay demasiados números. ¿Qué estoy viendo? A ver, enséñame, ¿qué tengo que ver aquí? Para mí es una cifra muy importante, si te vas a la parte de arriba, en la que dice deuda por ciudadano, de per citizen, a la izquierda, a la derecha, en el cuadro de la izquierda, un poquito más a la derecha. De per citizen, 84 mil dólares. Así es, cada ciudadano de los Estados Unidos debe 84 mil dólares. ¿Y cuándo van a pagar eso? Si eso es casi una casa, loco, bueno, una casa en Ecuador, digamos. ¿Y cuándo van a pagar? O sea, tú dices que cada americano que llega, nace, ya nace con una deuda de 84 mil dólares. Así es. Y la deuda nacional sigue subiendo, si te das cuenta, en el contador es en tiempo real. Sí. Y va contrastando con el déficit, va contrastando con el déficit en función del revenio, de los impuestos. Entonces, tienes ahí un ratio abajo, dice, a la izquierda, dice, US Federal Debt to GDP Ratio. ¿Cuánto? 146. Exactamente. Sobreendeudado, loco. Totalmente. Están 1.5 encima del PIB. Ahora, ahora la playa que estaba yendo así, se da miedo, porque es como que, ¿qué está pasando en este momento ahí? Entonces, están inventando ese dinero, y están poniendo deuda de dinero, que dinero que se lo inventaron así nomás. ¿Tú crees que ese sistema va a funcionar, o va a...? ¿Cuándo se termina esto, loco? Va a colapsar. Esto va a colapsar en algún punto, no sé en qué momento, no sé cuál es el siguiente... Uno de los indicadores dicen que es que las crisis económicas se están volviendo mucho más recurrentes. Si revisas la historia, tienes la del 29, de ahí tienes otra, qué sé yo, en los 70, tal vez. Más bien tienes luego de la Segunda Guerra Mundial todo un periodo como que de prosperidad, al menos en Occidente. Y ahí tienes ya la crisis del petróleo, del 70. Luego tienes por ahí ciertas cuestiones en los 80, algo por ahí en los 90. Y a partir de los 2000, empieza ya una serie de crisis que se han vuelto recurrentes, loco. ¿Cada cuánto? ¿Cada siete años? Siquiera. Tienes la .com, tienes la de las inmobiliarias, tienes la crisis europea. ¿2008? ¿2008, sí. ¿Y ahora esta última crisis? Y ahora la crisis del coronavirus, que igual viene siendo la... como que se concatenó con la terminación de la crisis del petróleo, loco. Porque ya el petróleo bajó y se fue a la verga también en gran parte del mundo, loco. El fracking le bajó todos los precios. El primer mundo empezó a ganar full plata, pero al menos los países subdesarrollados se fueron a la verga. Y sus gobiernos socialistas también, loco. Así es como manejan el tablero geopolítico, loco. Así se mueve y así se moverá siempre. Pero tú dices que esto es lo que estamos haciendo ahorita, lo de la deuda. Va a ser la bomba final, cuando ¡pum! se revente todo. Totalmente. Llegará a un punto en que ya no pueda pagar el Estado norteamericano sus propias deudas. O por el peso de las otras potencias ya decidan cambiar el dólar como reserva de valor. Creo que lo único que lo mantiene de tal forma es la fuerza militar de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué más puede garantizar la hegemonía, pues, no? Si tienes un ejército gigantesco. Pero va a pasar lo mismo que pasó con Roma, creo yo. Sí, ya. ¿Para cómo lo observas? Por los inmigrantes, ¿será? No sé, muchas teorías. Pero yo te digo, ¿cómo te protegerías de eso? O sea, tú dices que la probabilidad de que pase esto, ¿cuánto? Entonces, uno. Probabilidad 100%. Sí, es una probabilidad de que en nuestro tiempo vital, digamos, de personas que estamos entre los 25, 35, podría pasar ya entrando en nuestra vejez. Si es que no es un poco antes. Nuestros 50, 60 años ya podría verse un cambio ya fuerte, un cambio geopolítico fuerte si es que Estados Unidos sigue esta senda. Porque, aparte, hay que tomar en cuenta todos los problemas internos que tiene esta sociedad. Entonces... Está como que descarajándose si es que no la arreglan pronto. Tiene una herida ahí que puede oler un poco y luego se puede partir del imperio. Totalmente. Se fue de un... Estuvo en un bando izquierdo. El bando de la derecha le arrebató el poder de una manera bastante violenta y por medio de una persona que estaba para eso, para tomar el poder y mantenerlo para sí. Y la izquierda su vez respondió a sí misma con mucha fuerza. Entonces, está... Es una sociedad que está... Muy polarizada. Está polarizada. Como que coge una lata de cola y la tengas ahí. Oye, pero volviendo al tema de la deuda y todo eso que se va a reventar. Sí, yo creo que... Si yo te digo que puedes tener otra reserva de valor que no sea el dólar americano, criptomonedas, ¿comprarías? Sí, lo haría, lo haría. En el contexto actual y la gente... Y en parte tiene que ver con la revolución del cuarto internet, que era el cuarto punto cero, que ya lo estamos superando. Ya vamos a pasar al cinco. Todo eso creo que ha democratizado las finanzas. Yo me atrevería a pensar eso. La gente por medio del internet controla su dinero. Y las acciones que... El influjo de conocimiento que estamos teniendo nosotros y las siguientes generaciones está levantando todo este velo del dinero estatal. Está haciendo que aumente la desconfianza en el dinero estatal y a su vez hace lo que tú dices. La gente está buscando otras reservas de valor. Y como valor es todo aquello que le dé seguridad a la gente, estas monedas les dan seguridad. Y yo creo que en ese sentido sí es una buena inversión también. Ya estás. Leandro, que ya hablamos un montón ya de criptomonedas. Vamos a la última. Dale, man. Leandro, que ya se enamorata. Gracias.